A bordo del papamóvil y tras concluir su encuentro con el presidente de México en Palacio Nacional, el Papa Francisco saludó a la gente que lo esperaba en la plancha del Zócalo, mientras se trasladaba a la entrada principal de la Catedral Metropolitana para encontrarse con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, quien le entregó las llaves de la ciudad, el pergamino y medalla que lo reconocen como huésped distinguido. A manera de agradecimiento, el Papa entregó al jefe de gobierno una medalla y tras breves minutos de conversación, Ambos caminaron hacia la puerta de la Catedral, donde el jerarca de la Iglesia Católica era esperado por obispos mexicanos, con quienes también se reuniría. Con este reconocimiento, Francisco se convirtió en el primer pontífice en recibir esta distinción. Con información de Susana Cerezo, Notimex.